Vengan conmigo a las islas Tintero, 46 kilómetros hay que navegar Donde hay buenos y malos y algunos en el medio Con coger y bomba me darán la razón Con ellos los problemas nunca terminarán Muchos amigos estos tontos harán Hay que ayudarlos o se pueden perder Ahora de ese sujeto se hagan a cuidar Si buscan diversión, por campos de inversión O sentir escalofríos, pues ya es escalofríos Empaquen que nos vamos, bienvenido a Sancho de Coche Bienvenido a Sancho de Coche